El entrenador Diego Calvo le dio a Elba una demostración de ejercicios bastante simples que se podrían hacer rapidito y en casa, así que tome nota. Encantada y preparada como todas nuestras amigas en casita, porque nos vas a enseñar unos ejercicios para piernas y abdomen. Así es, piernas, abdomen y tríceps. Oye, primero que nada, me acabas de presentar esta cosita, ¿cómo se llama? Gliding. Este lo encontramos en cualquier tienda para hacer casita. En cualquier tienda, en eBay, en Amazon. Y me decías que las señoras que no tengan en su casa una de estas lo pueden reemplazar. Con una toallita, una toalla pequeña funciona, en un sitio, en un suelo deslizante. Mármol, madera. Trapear el piso. Exactamente. Pues entonces empezamos el entrenamiento para pierna, abrimos hacia la derecha y cerramos. Abrimos tensas abdominales y cerramos. ¿Y cuántas repeticiones de estos recomiendas? Vamos a hacerlo por tiempo. Vamos a hacerlo 30 segundos cada ejercicio. Me decías que es importante la posición del pie, ¿no? Siempre mantener la rodilla por detrás de la punta del pie, porque si no vamos a dar lugar a muchas lesiones en la rodilla. Ahora, seguimos trabajando piernas. Ajá. De atrás, estancada hacia atrás. ¿Lo sientes? Lo siento perfectamente. Vamos ahora en la posición de plancha, los dos pies sobre los glidings, glidings. Primero monté. Exactamente. 30 segundos. Siempre mantener la cadera lo más alto posible. Y el último, el último. Igual, en la posición de plancha, los dos pies a la vez. Traemos las abdominales lo máximo que podamos. ¿Cuántas veces a la semana hay que hacer este ciclo de ejercicio? Vamos a proponerlo para un nivel básico tres veces a la semana y un nivel avanzado cinco veces a la semana. Muchísimas gracias, Diego. Un placer. Muy bien, muy bien los ejercicios. Saludos a Diego, que además sí son muy buenos. Nada más lo poquito que pudimos hacer ejercicio el rato que estuvimos ahí, sentir realmente el abdomen adolorido al día siguiente. ¡Adiós!